Nos encontramos en esta tarde aquí en Arroyo Dulce con su delegado Sebastián Coralini que bueno, nos tiene que contar un poco cómo está el pueblo. Estuvimos recorriendo, vimos que las plazas, el parquecito, está todo muy lindo, muy prolijo y hay algunas novedades, así que bueno, Sebastián, muy buenas tardes, contanos de qué se trata. Hola, buenas tardes, bueno, gracias por venir a visitarnos y te agradezco por lo que decís del pueblo, que está prolijo. La verdad que los chicos que trabajan en la Muni trabajan mucho para mantenerlo así, tenemos varias plazas y bueno... Tienen hinchada aparte. Tenemos hinchada aparte, sí, así que lo mantienen bastante lindo. Esta semana inauguramos, que está acá atrás mío, el Tótem Matero. Este tótem lo compró el Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Arroyo Dulce y desde la municipalidad les dimos una mano con el Sangeo y bueno, y también con la loza que lleva abajo y tratamos siempre en conjunto de llevar algunas cosas adelante. Ah, no, el que viene a visitar Arroyo o el que vive aquí también puede venir, están en el parque, hay un lugar lindo, prolijo, que además tiene la facilidad de forma gratuita de tener el agua para el mate. Vemos que además funciona con energía solar, ¿verdad? Funciona con energía solar. Durante la noche, a lo mejor cuando está nublado y no da abasto porque son 50 litros nada más, tiene una resistencia que los lleva a 80 grados otra vez, así que hay que esperarlo después de dos, tres termos que se llenan, hay que esperar un ratito, tiene un relojito ahí arriba que te marca los grados, hay que esperar lo que llegue a 80 grados. Y bueno, y así funciona, la verdad que una muy linda adquisición para los jóvenes, esta plaza se llena, como verás, se llena de chicos, después ahora el 20 de noviembre tenemos la fiesta del pueblo, en febrero del año que viene tenemos el motoencuentro, que se organiza todos los años, que viene mucha gente, así que bueno, tratamos de ir sumándole cosas. Vemos que además también sabemos que tiene mucho trabajo en lo que son, el club, por ejemplo, que lo hemos visitado en otras oportunidades, vemos aquí el ferrocarril, que también está muy lindo, muy prolijo, que también se está trabajando en eso, o se sigue trabajando, ¿verdad? Sí, el ferrocarril lo trabaja la organización Ardua, que está Dardo Forti, que la verdad que Dardo le pone mucha pila al pueblo, y siempre está involucrándose con club, con la estación, siempre estamos en contacto, y es bueno tener a alguien así que empuje también para adelante en la localidad, ¿no? Y siempre estamos en contacto, todos los del pueblo, que se preocupan por el pueblo, Raúl, Dardo, bueno, ni hablar de Camilo y Ricardo Alessandro, que siempre estamos, y la cooperativa de servicios, siempre estamos, somos un grupo, y yo siempre sueño con un pueblo de instituciones unidas, que tiren y empujen todos para adelante y para Arroyo Dulce. Muy bien, bueno, contanos hoy, más o menos, ¿cuántos habitantes tiene Arroyo Dulce? 2.000 habitantes tenemos, el último censo, no sé si ya está, si ya salió, pero más o menos se calcula alrededor de 2.000 habitantes. Y con respecto, por ejemplo, cuando se viene la temporada de verano, sabemos que tienen colonia o que trabajan en la parte deportiva con el club también y los chicos, ¿eso sigue en pie? ¿Se proyecta ahora la temporada de verano? Sí, el Club Círculo, como todos los años, ahora en la colonia ya está promocionando para las distintas edades y las fechas, como todos los años, y sí, están con eso, la verdad que siempre laburando bien con los chicos. ¿Se sigue trabajando con la cooperativa del reciclado de plásticos, ¿eso sigue en pie? Bueno, te cuento un poco, nosotros teníamos acá en Arroyo Dulce que se había armado un basural a cielo abierto de hace muchos años que venía y se venían acumulando de todo tipo de residuos, que estaban en el camino yendo a salto en la mano izquierda. Bueno, desde el municipio lo que hicimos fue sanearlo, lo recuperamos todo, de ese lugar vino una oruga, una máquina muy grande y lo recuperó como correspondía y le dimos un poco de forma a eso, ahí lo único que dejamos tirar es chatarra, escombro y desechos de poda. Entonces, y pusimos una barrera de entrada con tres días a la semana que son jueves, viernes y sábado de 7 y 19, esos son los días únicamente que se puede estirar y es únicamente eso desecho. Y después de lunes, miércoles y viernes desde la municipalidad hacemos la recolección de sólidos urbanos y la cooperativa, la verdad que la cooperativa escolar Almafuerte hace un trabajo espectacular porque tiene, como verás en distintos puntos del pueblo, tiene para cartones y plásticos, entonces nosotros que lo mayormente es plástico, ¿no es cierto? Le damos una mano también a la cooperativa, se lo juntamos, se lo llevamos al depósito, siempre trabajamos en conjunto en busca de un camión para llevar los plásticos a algún lado y la verdad que la cooperativa Almafuerte hace un laburo muy importante en el pueblo con lo que es residuos. Perfecto. Tenemos que hablar también de esta mega obra que estaba ya destinada para acá, para la localidad, bueno, sabemos lo que sucedió, lamentablemente se tuvo que frenar esa obra, ¿sigue frenada por el momento? Mira, esta semana se pusieron 300 metros de caño en calle Belgrano, está judicializado con la empresa, la verdad que información sobre eso mucho no te puedo dar, eso a lo mejor tendrías que hablarlo con, lo tendría que decir algún abogado de la municipalidad, yo mucha información de eso no te puedo dar, pero es una obra que se va a hacer con el tiempo, yo calculo que va a llevar un tiempo más de lo que uno tenía pensado porque está judicializado, los precios de la licitación de hace dos años atrás hoy no son los mismos, así que calculo que va a llevar un tiempo más, pero esperemos que sí, que yo tengo fe que se va a hacer esa obra. Digo, por lo pronto y en principio la promesa de que se termine la obra, ¿está? Sí, sí, Ricardo y Camilo están a full trabajando en eso para que esta obra se termine. Bueno, y hoy una tarde donde culminan un hermoso domingo con un cielo súper despejado y una caminata del alce que la verdad que mucha gente se ha comprometido también con esta caminata y vemos que la están pasando muy bien. Sí, la verdad que sí, mucha gente, muy lindo, yo la primera vez que participo está muy buena la concientización, la verdad que muy contento que este año se hizo acá en Arroyo Dulce, me gusta ver gente en el pueblo y movimiento como el de hoy. Bueno, Seba, muchísimas gracias y felicitaciones. No, no, gracias a vos, gracias a ustedes por estar acá en Arroyo y bueno, los espero pronto. Gracias.